Ana Copa y Claudia Colón ¿Dónde está Rafa? Aquí en Asimétricas Maloney Inga Y va a hacer salida Va a hacer salida Y entra Claudia Colón Recorraje La Larra La Larra La Larra ¡Gracias! La Daniel Mendieta en suelo. Lo suelo hacer bien. Daniel Mendieta en suelo. Doble, doble. Se prepara en una avenida, unas simétricas. Creo que ha hecho pirueta, doble, carpa de adelante, pero no tengo plan. ¡Uy! Elena Bonilla. Creo que es la última diagonal de Dani. ¡Bravo, Dani! ¡Aún le queda otra, güey! ¡Bravo! ¡Hacen aplauden! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡La nota de alguien! ¡Qué ha pasado! 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 ¡Qué ha pasado!